El INAMU estableció en el 2013 el sello de igualdad de género, como un reconocimiento a las empresas que se acreditan en un sistema de gestión para la igualdad entre hombres y mujeres. Es un orgullo para mí como mujer y madre de una hermosa hija formar parte de la primera empresa del sector industrial en obtener el sello de igualdad de género que otorga el Instituto Nacional de la Mujer. Desde el 2016, Holcim Costa Rica ha estado trabajando en modificar nuestro relacionamiento, aumentando la participación de mujeres, pero el verdadero desafío, una vez obtenida esta certificación, es la coherencia entre lo que hacemos, al interior de la compañía, cómo nos relacionamos y cómo realmente le abrimos oportunidades a más mujeres en todos los puestos de la organización. Dentro de los desafíos que encontramos en Holcim, después del diagnóstico de brechas, el primero de ellos fue la necesidad de sensibilizar a toda la organización en el por qué y para qué Holcim estaba tratando estos temas de equidad de género. Hemos implementado políticas como flexibilidad laboral. Anteriormente teníamos solamente, por ejemplo, solamente un día para trabajar desde la casa al mes. Hoy por hoy tenemos un día a la semana, eso es un indicador de logro. Para las mujeres que tienen hijos en edad escolar, tenemos un beneficio de cuido. Estamos con salas de lactancia, tanto en nuestra planta de cemento como en las oficinas centrales. Y se ha notado un gran impulso de la empresa por brindarle las mismas oportunidades, tanto a hombres como a mujeres, para que se desarrollen y puedan crecer dentro de la empresa. Y eso es representado en muchos puestos de importancia que tenemos nosotros, donde hay tanto mujeres como hombres que se desenvolven en ellos. Mi experiencia personal dentro de la empresa ha sido muy satisfactoria. He tenido mucho crecimiento, desarrollo y exposición. Por eso me siento muy orgullosa de trabajar en Holcim Costa Rica. La segunda empresa a nivel nacional y la primera empresa en el ámbito de construcción a alcanzarlo, que siendo un ámbito dominado generalmente por los hombres, se ve que sí se puede alcanzar esos objetivos. Quiero felicitarlos por tomar este tipo de iniciativas que nos hacen laborar en una empresa con igualdad de género. Creemos que no se trata únicamente de la inserción de las mujeres en el mercado laboral, sino de que una vez que esta se dé, se le garanticen a las mujeres de nuestro país igualdad en las condiciones laborales. Esperamos que esta certificación trascienda a nivel país y que sirva de inspiración para que más empresas se sumen y así tener un Costa Rica con mayor oportunidades para hombres y mujeres. Un especial agradecimiento al Instituto Nacional de la Mujer que nos acompañó junto a los colaboradores y colaboradoras de Holcim Costa Rica. No habríamos sido capaces de lograrla sin su ayuda. Gracias.